Son las cuatro y pico la mañana y hace rato que tú te quedaste soba Otra vez me has dejado con la cana de un porbo y a mí me ha quedado carabobas Te interrogo mientras estás roncando, cari, porque nunca ya miras mi teta No te atraigo, me estoy engordando, te habé incorporado los torrenos a mi fieta Me decido adeno a sufrir tanto, me lío la manta, me pongo una venta Que tengo desde que no te aguanto mi antidepresivo en la teletienda Mira que Power que sirve pa' todo Mira que Power que tú no lo entiendas Y la teletienda le cura el dolor Que me gusta a mí el presentador Qué buena sonrisa del gusto me mondo Y qué músculo tiene el gacho La panza durita y el culo rehondo Oye mira que Power pastilla Pa' que crezca el pelo y pueda hacerte un moño Son buenas pa' quitarte la tripilla Celulita y arrugas y también parcoño A corazos te voy indicando como no haces caso pido un aparato Diez cuchillos me están regalando cuantitos los traigan Yo cojo y te mato Yo cojo y te mato Yo cojo y te mato Mira que Power que no hay en la tienda Mira que Power que sirve pa' todo Mira que Power que tú no lo entiendas Mira que lo entiendas Mira que Power que no hay en la tienda Mira que Power que sirve pa' todo Mira que Power que tú no lo entiendas Mira que lo entiendas Le cura el dolor My Le 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 Gracias por ver el video.